Ramón Alfaro Gómez, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, informó que en esta entidad el 54% de los empleos se encuentran en la economía informal. Sin embargo, aseguró que se está trabajando desde el Gobierno del Estado para que cada vez más personas se unan a la economía formal y aporten así su ración de impuestos. Bueno, es parte de la composición de la economía de Guanajuato. Nosotros tenemos aproximadamente el 54% de los empleos están en la economía, en el empleo informal y es como lo he comentado, seguir trabajando en, principalmente estos empleos están en el sector tradicional, en el sector pequeño y pues lo que buscamos nosotros es que se integren y se vayan formalizando y eso es parte de lo que nos corresponde hacer tanto a nosotros como a los propios actores económicos. El secretario de Desarrollo Económico y Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato aseguró que el gobierno de la entidad está generando más empleos formales año con año, pero dijo que el tema de los salarios bajos hay que seguirlo trabajando. Estamos creciendo en el empleo, primero en el empleo formal, que es uno de los principales retos que tiene Guanajuato, el seguir generando oportunidades de empleo formal. El tema del salario hay que considerarlo de manera integral. Uno es la parte efectivamente del recurso, pero vienen también las compensaciones y todo el salario integrado que son de los servicios que se prestan, servicio de comedor, servicio de transporte, días de vacaciones, prima vacacional, en fin, todo este salario integral. Y lo que estamos haciendo nosotros en la Estrategia de Desarrollo Económico a través de atracción de inversiones es generar empleos formales y desde luego que se vaya incrementando el salario base de contratación. Actualmente el salario promedio es de 12 mil pesos y desde luego las oportunidades de empleo que estamos buscando con los proyectos de atracción es para que sean mejores condiciones y en eso está orientada la política económica que nosotros estamos encabezando. Por último, Alfaro Gómez aseguró que en el tema de la generación de empleos formales el gobierno del estado continúa creciendo. Estamos generando oportunidades de empleo, este tipo de programas nos viene y todos empiezan con un proceso de tacos hasta llevarlos hacia la formalización y en los programas no solamente de equipamiento, de perfiles laborales y de esquemas de financiamiento, son de las formas que podemos contribuir para que este tema del empleo informal se trabaje para que se incrementen las oportunidades hacia el empleo formal. La iniciativa del sector empresarial que tiene el Consejo Coordinador también viene a abonarle a esta estrategia de contar con mayores empleos en la formalidad. Si lo comparamos con el año anterior, hay un crecimiento, todo el comportamiento de la economía de los diferentes sectores es estacional y la parte como lo podemos leer, en Guanajuato se sigue creciendo con relación al mismo mes del año anterior. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.